Espíritu de Hades Con que llegó otro tonto a mi templo ¡Guarda silencio! ¡Arreglaremos esto de una buena vez! ¡Espera! ¡No lo hagas, Iki! ¡Ave, Fénix! Iki, ¿te encuentras bien, amigo? Ya entiendo, ocurrió lo mismo en la batalla que tuvimos con Poseidón Al parecer, ninguna técnica puede destruirlo Porque todos nuestros ataques son reflejados Espero que hayan entendido O quizás son tan tontos que querrán seguir enfrentándose a un dios Me encargaré de eliminarlos, caballero Iki, si unimos nuestras fuerzas Al menos lograremos sacar a Atena de esa vasija que la está matando Sí, pero al no poder contar con mi armadura No podré luchar utilizando mi poder al máximo Si tan solo pudiera tener Mi armadura ¿Qué pasa? Iki, tu armadura La armadura celestial del Fénix Iki Si ella aparece, que la sangre de Atena me ha concedido una armadura celestial Iki Amigo Muy bien, es el momento de unir nuestros cosmos Para salvar Atena Cueste lo que cueste ¡Claro! ¡Ahora es la hora! ¡A del Fénix! ¡Meteoros de Pegasus! 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 Ni la armadura celestial Ni nuestro poder pudo provocarle el menor rasguño ¿Acaso Hades tendrá razón? ¿Será imposible rescatar a Atena de ahí? Parece que en efecto esa vasija es indestructible ¿Qué? ¡Meteoros de Pegasus! Gracias.